Bienvenidos nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Comenzamos la semana con una nueva selección de juegos que puede adquirirse por menos de 10 dólares o euros, aunque he de admitir que esta semana he hecho algunas trampas pues he incluido ciertos títulos que superan esta cantidad por algunos céntimos pero que me parecían que podían ser de vuestro interés. Estrategias, juegos de rol, plataformas e incluso clásicos a arcade a precios realmente competitivos y de calidad más que contrastada. Y como siempre, algún que otro título más desconocido que me gustaría que descubrieran conmigo. Antes de empezar les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final, y comenzamos. Convertido en un videojuego de culto, Valkyria Chronicles es, a todas luces, uno de los mejores juegos de rol y estrategia por turnos de la pasada generación, no solo por su jugabilidad, sino también por estética e historia. Si no has tenido la oportunidad de disfrutarlo y eres aficionado al género, te aconsejo aprovechar esta oferta disponible en la iShop hasta el próximo 24 de agosto. Y es que, a pesar de su fracaso en ventas, con el paso de los años ha ido ganándose el respeto de la comunidad, hasta el punto de tener una cuarta entrega que vio la luz para la híbrida a finales de 2018. La versión para Switch posee un acabado gráfico muy destacable e incluye todos los DLC disponibles en su lanzamiento original. Eso sí, solo está disponible en inglés. Just Your Grace es una aventura narrativa de estrategia y gestión de la vida que se de recursos en la que nos pondremos en la piel del rey Eric de Davern, con quien descubriremos que gobernar nunca ha sido tarea fácil, puesto que hay que mantener el equilibrio entre la autoridad, el bienestar del reino, la unión familiar y la justicia. Su sistema de juego se va adaptando al progreso de la narrativa y de este modo huye de la monotonía de la que pecan otros títulos del género. Un juego diferente para los que busquen una propuesta original. Y si la semana pasada les recomendaba la primera entrega de Cat Quest, esta semana he de hacer lo propio con su segunda parte. Una secuela que ofrece importantes mejoras respecto al original, con mayor variedad a nivel jugable, un mundo abierto más grande que explorar y el divertidísimo modo cooperativo. Al igual que su predecesor, su estilo de juego es sencillo, lo que puede no convencer a los puristas del género. Pero se trata de un título muy divertido al que los novatos pueden acceder sin problemas y pasar un buen rato gracias a su historia y constante sentido del humor. El catálogo de Switch es tan inmenso que no hay semana que no descubra alguna joya oculta, al menos para mí. Tal es el caso de Freedom Planet, un maravilloso juego al estilo Sonic que mezcla la nostalgia con nuevos elementos. Sus personajes extravagantes, el magnífico diseño de niveles y una historia interesante harán que no quieras dejar el juego hasta que no lo hayas completado. Y es que cada protagonista tiene sus propias ventajas y desventajas, lo que te anima a probarlo con todos y aumenta enormemente la rejugabilidad. Si has terminado y te ha gustado Sonic Mania, Freedom Planet debería ser tu próxima lección. Y desde Venezuela nos llega Under Hero, un RPG de acción y plataformas en 2D que se inspira en juegos como Paper Mario y Castlevania en el que adoptamos el papel de un pequeño lacayo que mata al héroe que está a punto de pelear contra el jefe final y salvar a la princesa. Un título con más de un 92% de reseñas positivas en Steam que destaca sobre todo por un singular sistema de combate al que sus autores han bautizado como Timing Based Combat, en el que tendremos que usar nuestros reflejos para evadir y el ritmo para atacar o contraatacar. Una aventura alegre, variada y que consigue enganchar a poco que te guste el género al que pertenece. Tokitori es un videojuego que a primera vista puede parecer que es del género de plataforma, pero que está enfocado totalmente a la resolución de puzzles. Estamos ante un título simple en el que nuestro protagonista avanza a escala, pega unos mini brincos, esquiva a los enemigos y sobre todo, rescata todos los juegos que hay esparcido en sus 5 mundos. Para ello contaremos con distintos artilugios que nos permitirán y facilitarán el camino. Y no os dejéis engañar por sus gráficos, Tokitori es un juego para todos los públicos, con una dificultad creciente que incluso nos llevará a bloquearnos en más de una ocasión a lo largo de sus 10 horas de juego. Virtua Racing es, sin lugar a dudas, uno de los títulos más influyentes del juego de la historia de los videojuegos. Y en esta adaptación a Nintendo Switch, Sega no se limitó a traernos el original, sino que lo ha mejorado de forma sustancial aumentando la resolución y el framerate. Es verdad que solo incluye 3 trazados y un coche, como el original, pero el nuevo modo Grand Prix a 20 vueltas, las clasificaciones online y su increíble multijugador para hasta 8 jugadores simultáneos a pantalla partida, convierten a esta versión para la híbrida en la mejor que se ha hecho nunca de este clásico. Llevo casi toda la vida jugando a títulos del género yo contra el barrio, y no fue hasta hace unos meses que descubrí, gracias al canal de un suscriptor Axel Masters, este singular título de Data East. En primer lugar sorprende el que nuestros enemigos sean zombies y toda clase de monstruos, y a continuación engancha por su buen diseño de niveles, excelentes rutinas de detección de golpes y todos los elementos de los clásicos del género en su justa medida, incluyendo un modo para 3 jugadores simultáneos. Es verdad que presenta una dificultad alta, pero como ya no tenemos que echar monedas, no es problema. Akane es un juego simple, en el que no es un juego muy importante, no es un juego que protagonista se desenvuelve, katana y pistola en mano, a lo largo de un único nivel. Un solo ataque enemigo bastará para acabar con ella y con nuestra partida. A partir de ahí, la cosa irá de matar a hordas y hordas infinitas de enemigos, que al igual que nuestra protagonista, también morirán de un toque. El juego es frenético, no da respiro al jugador y responde muy bien a los controles, dando lugar a un baile de coreografía gracias a la necesidad de ir alternando entre ataques con espada y pistola. Además, al alcanzar determinados objetivos, podremos ir desbloqueando mejoras para nuestro personaje, como un ataque especial con la espada, posibilidad de moverse más rápido o distintos tipos de arma. Completan el conjunto, un pixel art estilo cyberpunk exquisito y una banda sonora eminentemente electrónica, que terminarán por atraparnos irremediablemente. Una pequeña vela, que puede durar encendida solo 10 segundos, se decide a salir de la oscuridad en busca de la luz. Ahí comienza Candleman, The Complete Journey, un videojuego de aventura y plataformas de cuento de hadas, que presenta unas mecánicas que buscan combinar inteligentemente luz y sombra para superar diferentes enigmas y obstáculos. A pesar de haber añadido algunos niveles en esta adaptación para Switch, el juego puede hacerse corto, pero su conmovedora historia y el precio de esta oferta lo convierten en un juego muy recomendable. Y de esta manera damos por terminado nuestro video del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o 10 euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. Hasta la próxima.